De yo no soy abogado a la Patricia Fernández de la economía, cambio radical se fue contra Petro por confundir gráfica de exportaciones. El presidente fue fuertemente cuestionado en redes sociales tras confundir un índice de precios internacionales con datos de exportaciones colombianas. El presidente Gustavo Petro enfrentó una nueva polémica tras publicar en X una gráfica que según él reflejaba un cambio en la estructura de las exportaciones colombianas. La interpretación del mandatario fue rápidamente cuestionada por cambio radical que lo acusó de confundir los datos allí proporcionados. La controversia surgió cuando Petro afirmó en su publicación, este es el cambio de la estructura de las exportaciones colombianas. Mucho carbón antes, mucha agricultura e industria ahora. Sin embargo, la gráfica que adjunto no mostraba un cambio en los volúmenes de exportación, sino en el índice de precios internacionales, lo que provocó reacciones inmediatas. Cambio radical respondió en tono sarcástico. De los mismos creadores de Yo no soy abogado, estudia en el esternado, que es otra forma de estudiar derecho. Arroba Petro Gustavo, que es que ese economista hace de nuevo una Patricia Fernández. Confunde una gráfica de precios de productos con participación exportadora. El error del mandatario fue interpretado como una confusión que podría inducir a equivocos sobre la realidad de las exportaciones colombianas, en un contexto en el que los productos extractivos se enfrentan caídas significativas. El turismo como motor de la transición económica Durante el Consejo Ejecutivo de la ONU de Turismo realizado el viernes 15 de noviembre, el presidente Gustavo Petro destacó el crecimiento del sector turístico como un pilar fundamental de su estrategia de transición económica. Según el presidente, el turismo ha generado más ganancias en divisas durante su administración superando los ingresos históricos del carbón. Creció el número de visitantes extranjeros de manera importante, con simple asdeo dígito de crecimiento. Es probable que para este año hayamos sobrepasado los 10.000 millones de dólares de visos a pinnobit.